¿Qué pasa con la comunidad? Se inventó un puente tipo Tarzán de la Selva, Tarzán de los Monos Que ojalá que por parte de aquí de Presidencia fueran a darse una cruzadita por ahí, por ese puente A ver si se animaban a construir la obra, que nos hace mucha falta ¿Es un puente peatonal, digámoslo así? Sí, es un puente peatonal, pero hecho rústicamente con maderas, con troncos de los que hay ahí en la zona Son ecualiptos y por cierto muy peligrosos, resbalosos, que cuando se va cruzando Se siente que si alguien se cae va a suceder una tragedia Pero bueno, pues yo creo que ya hemos dicho mucho nosotros para que se tomara en cuenta el problema Y sí quisiera que se dieran una visitadita las personas de aquí, de todos los gobiernos Para que vean cómo cruzamos ese río Y creo que vale la pena construir la obra porque no hacemos nada más nosotros Toda la zona está ocupando este país Ustedes son un paso para otras comunidades, ¿no? Claro que sí ¿Qué comunidades estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que se mueve desde Francisco y Madero El centro, la casita, la quemada, Felipe Ángeles, Ábregos Cuando las lluvias van, Machines, ¿cómo cruzan? No, ahí es donde queda incomunicado totalmente todo Esperamos que el Todopoderoso nos baje los niveles de las crecientes del río Para poder cruzar nosotros Es decir, que si vayan los 365 días del año, ustedes estuvieran aislados Así es Qué pena, ¿no? Pues desgraciadamente Puedes esperar un año, dos años, pero... Pues ya Ya, yo creo que ya es un tiempo más o menos suficiente Como para que se le dé solución a este problema Como para que les dé vergüencita a quien lo tenga que hacer, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí